Estas imágenes no deben repetirse en esta época de fiesta, dicen las autoridades. Y para evitar que los fallecidos, los accidentes y las emergencias se empañen las vacaciones, hoy iniciaron el Plan Divino Salvador del Mundo, que incluye el despliegue de más de 23 mil policías y miles de soldados. La Policía Nacional Civil está trabajando a nivel nacional en relación a este plan, principalmente en la zona metropolitana, pero luego ya digamos el fin de semana y los días 5 y 6 se van a estar fortaleciendo más los dispositivos. Además habrá 71 puestos de control antidoping en las carreteras, 15 puestos de socorro en el área metropolitana de San Salvador y dos helicópteros para atender cualquier emergencia. Tenemos dispuesto para el tema de auxilio y prevención 38 establecimientos de salud que van a ser de turno en la región metropolitana, que van a ser turnos de 4 horas. 164 establecimientos de salud apoyados por el personal de FOSALUD 24 horas. El plan finalizará a las 6 de la tarde del martes. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.